Y vamos ahora a cambiar de tema, la justicia francesa abrió una investigación a raíz de una publicación en una revista de extrema derecha que comparó a la primera plana de la ministra de justicia, Cristiane Tubira, con un mono. La ministra negra destacada por la derecha conservadora y por la extrema derecha en particular por haber hecho votar en el parlamento la ley sobre el matrimonio homosexual desde hace varias semanas blanco de insultos abiertamente racistas. La Fiscalía de París inició una investigación preliminar por injuria pública de carácter racista tras la publicación en primera plana del semanario Minuto de la frase Maliciosa como un mono, Tubira recupera su banana.